El general Felipe Ángeles fue sentenciado por el delito de rebelión, por un consejo de guerra y fusilado. Jurídicamente es cuestionable que se le rindan honores militares sin que se le declare inocente en forma póstuma. El Ejército mexicano nunca ha jugado con la ley. Entonces, lo que dice Pedro es de verdad, hasta gente que antes parecía inteligente se están volviendo locas por la rabia. Dice laca, pero es loca. Y comparten esto y etiqueto a dos maestros que han trabajado recientemente, el juicio de Felipe Ángeles y un abogado historiador. No es sólo como lo plantea el maestro, el abogado Diego Valadez, no es un asunto jurídico, es una reivindicación histórica a un destacado dirigente de las Fuerzas Armadas, leal a Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. Si algo simboliza el general Felipe Ángeles, es la lealtad, entre otras cosas. Entonces, sí, es un juicio histórico. A mí me gustaría que se leyera el libro de Adolfo Gilly sobre el general Felipe Ángeles. Es un trabajo extraordinario, es uno de los mejores militares en toda la historia de México. Entonces, lo demás puede ser que se evitó o se omitió el procedimiento legal, pero eso es un asunto secundario. Ni siquiera alcanza para decir que el ejército mexicano nunca ha jugado con la ley, se me hace un exceso, pero es su postura política y no era así, porque fue procurador en la época de Carlos Salinas, pero ahora sí ya es muy estricto, muy apegado a la ley. Pero qué bueno, es lo que hablábamos, Miguel, de que todo mundo tiene que, no obligatoriamente, pero sí es momento de definiciones. Y por eso estamos viviendo un tiempo muy interesante. A ver, Judith.